Bienvenidos a una nueva clase maestra, hemos venido al CARA, el Centro de Alto Rendimiento de la Viena para hacer un deporte poco practicado en el Perú, pero muy interesante por el nivel de destreza física que tienes que tener y sobre todo destreza mental. A ver, yo de chico veía los tortunillas y era Leonardo. He visto todas las películas de Kill Bill, además he jugado a ser el zorro y por supuesto que me considero un Jedi en Star Wars. Algo de espada tengo que saber y conocer. Vamos a ver qué tal nos va en nuestra clase maestra de esgrima, vamos. María Luisa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Campeona nacional de esgrima. ¿Qué tal María Luisa Doyle? Bien, gustosa que estés a todos aquí. ¿Es un deporte difícil de aprender? Es difícil, pero con constancia, suerte. Lo que a mí me sobra, constancia, dedicación, esfuerzo. Tengo el porte para un parcero bueno, es para el chino. Sí, la verdad que sí. Caramba, no esperemos más. Ahora sí, es momento de demostrar que soy todo un espadachín, que subo en una espada, que subo en una espada, que subo en una para cualquier deporte. Vamos a demostrarle a María Luisa de qué estamos hechos. Normalmente yo comienzo haciendo los calentamientos aquí en la Viena, en la pedana de esgrima. Esta pedana es antideslizante, mide 14 metros, no puedo salir de ella, por ninguna circunstancia, a menos que la arbitra haya dicho alto, y ahí sí puedo. Entonces, ¿comenzamos? Vamos. Ya. Primero, sí. Primero otro, tranquilo. ¿Qué otros deportes has hecho? Yo, fútbol, fútbol y fútbol. Tres. Corre, pez. Corre, comido. Comenzamos ahora con la parte de cambiarse para poder iniciar el combate. ¿Qué? Vamos a cambiarnos. Este uniforme consta de una chaquetilla, ¿ya? Y un pantalón, que justamente es un material que se llama quebla, que es justamente un material antibalas. Contamos con el cable de esgrima. Se ingresa junto con el brazo, ¿no? En la chaqueta. Y esto va a estar conectado a un florete. De esta manera. No sabía, ¿no? ¿Sí? Este cable que va a estar, ¿no? Por todo tu cuerpo. De esta manera. La otra parte. Va a estar conectada al aparato. Y cada vez que hay un toque. Es un sensor. Es un sensor. Exacto. Tiene la careta, ¿no? La careta de esgrima. Aquí tenemos. ¿No? Y la careta siempre con seguro. Claro. Huele a hombre, ¿ah? Porque eso no es mía. Por si acaso. Ay, vamos. Asfixiado. Me siento encerrado. Es que es así. ¿Cómo hacen papel con esto? La costumbre. Bueno, también creo que... Uy, hace calor adentro también, ¿ah? Qué bestia. Lista, entonces... Nos cambiamos. Nos cambiamos. Vale. Lo ideal es que en una competencia tú ya vengas uniformado. Todo tiene que ya estar conectado. Así, mira, noto, ¿ah? Acogió bien el arma. Lo arrojó. Ahora, ven por aquí. ¿Qué es el de aquí? Tú mismo lo tienes que conectar. Ajá. Eso es lo que se hace. Y aquí, a su vez, hay un clip. Este clip va atrás. Tú mismo eres con esta mano, que es la no armada, te lo pones. Está bien, rompito. Listo. No sé si estamos listos, pero ya aparentemente estoy listo para hacer algo. Comenzamos con la línea principal. ¿Sí? Picancha inicia, ¿no? En la línea, ¿no? De guardia. Ajá. Para iniciar el combate. Las piernas, ¿no? Estén talón contra talón. Estén dobladas, ¿sí? Y abiertas. Ya que estás en la guardia, desde ahí todo parte. Cuando tú quieres atacar, vas hacia adelante. Cuando tú quieres defenderte, vas hacia atrás. Ahora te voy a mostrar también, me olvidé, el a fondo. Estiras el brazo. Esta mano va así. Aquí. Ahí. Estiras el brazo y caes. En 90 grados. 90 grados. Y la pierna de atrás está recta. La pelea dura, la preliminar, que es estos cinco puntos, dura tres minutos y luego viene la ronda eliminatoria, que son llaves, ¿no? Esa va, que son tres minutos, tres sets. Quiero hacerle treinta preguntas más para no empezar el combate. Llegó el momento del combate con la quince veces campeona nacional, quince veces campeonas seguidas. Me ha retagado, pues, y vamos a demostrar que soy bueno para diferentes deportes, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. Saludos para ti. Saludos para todo el mundo que nos está viendo. Saludos para todo el mundo que nos está viendo. Saludos para todo el mundo que nos está viendo. Saludos para todo el mundo que nos está viendo. Quince veces campeona nacional, campeona sudamericana, panamericana. Era obvio que no le iba a ser un punto. Un par de minutos nada más haberte lo explicado, por lo menos te defiendes bien. Falta del ataque, falta del ataque. Empeñoso, buena actitud Eso va, eso va Te pongo un 6 Ah, corazón, corazón Vale, vale la actitud Muchas gracias por todo, espectacular Gracias a ti Mejor maestra no pude tener Gracias